¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida, en el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Una y otra vez de barbaridad es no controlar la forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!